Muy buenas a todos, sean bienvenidos a un nuevo video de Monster Legends En esta ocasión vamos a hacer guerras de alianza Honestamente es una guerra que siendo yo que está muy perdida ¿Por qué? Porque nos tocó contra el ranking Incluso ya me acaban de violar, me acaban de quitar 6 fichitas Pero bueno, no importa, no importa Vamos a ver quién es el que me ha atacado para reventar a su defensa Nos tocó una guerra contra el ranking y pues, ni modos A veces se pierde, a veces se gana y... Pues había prometido traer la siguiente guerra, así es que... Esta es la siguiente guerra Y vamos contra Spearpower, que diga Vamos a buscarlo Este no es Tengo un Freddy ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me voy a vengar nada más de las defensas perdidas Ahí está, está el de acá Uy, uy, uy Qué defensa trae Pero bueno Vamos a darle ¿Qué somos? Pues somos los que le van a dar en su madre a estos güeyes Y pues ya, de momento creo que somos más veloces que su Teti Bueno, que su Kizaku Y sí, somos más veloces Y pues bueno, vamos a darle Vamos a poner devoradores de energía Y yo creo que no más voy a subir esta batalla Porque, bueno Está claro que vamos a perder esta guerra Y no creo que tendría caso que suba más batallas Al respecto Pero bueno Voy a poner Es que me tengo que deshacer de De Lord Mortus Porque tiene dos runas de fuerza Entonces tengo que deshacerme de él Yo creo que voy a pegarle con Golpe erradicador Muy bien, muy bien Ahí está Kyle sacando sus puños Ah, y por cierto Les iba de comentar algo En el video de hace rato En la review de Gakoran Tuvo un pequeño problema con la edición Me van a preguntar ¿Cuál fue el problemita? Pues bueno Es que yo había editado el video Donde se supone que tenía que pasar la canción Era en donde En donde alimentaba al Monster Y la canción pasaba rápido Se suponía que ahí era Donde tenía que pasar la canción Pero No, la canción inició Cuando inició el video Y no cuando iniciaba En el momento en lo que Yo tenía que En el momento en el que Yo estaba alimentando al Monster Era ahí donde Supuestamente tenía que aparecer la canción Y no Apareció el inicio del video Y por eso se escucha más Mi voz No, se escucha más la canción Que mi voz Por esa cuestión Y yo me quedé así What the fuck ¿Qué pedo? Pero bueno Así fue esto Y Ni modos Así pasan las cosas Tengo que deshacerme De Kihaku también Porque Kihaku es el que va a atacar después No mentira No va a atacar Kihaku después Voy a poner Ataca Abismal En Atum Por favor Congéralo Para que no me ponga escudos Y esté con eso Porque El siguiente Va a atacar Va a ser Kai Y Kai Tiene que Chingarse a A Lord Mortus Por eso es que estoy Puse La congelación Hacia él Y con Kai Me tengo que chingar A Kihaku también Con un grupal Espero que sí Por favor Kihaku Confío en ti Confío en ti Que Nos chinguemos A Kihaku Uy No se lo chinga Uy sí No Mentira Ese no es el grupal Ese es el grupal Una de dos Pongo esto Y Le bajo más vida Ay es que Kihaku No Chingada ¿Qué hago? Es que no se va a morir Kihaku Joder 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 A ver A ver A ver Creo yo Que tengo que poner Fuego del sol Creo yo Vamos a darle Ponemos Fuego del sol Y que la combustión Le baje vida A Kihaku Trampa de taiga Se me había olvidado Esta trampa de taiga Nos deshicimos Del Y me posee A Kihaku No me A Kihaku A Acá El Ikai Tiene baluarte Les decía que En videos anteriores Creo que les había mencionado Que el baluarte Estaba fallando mucho Últimamente Y pues bueno Vamos detrás de Kihaku Me da igual Vamos detrás de él Congélalo por favor Muy bien Congeló a los dos Congeló a los dos Perfecto Así es como me gusta Kihaku Kihaku Que esté Tetis que hagas así las cosas Trampa de taiga otra vez Obviamente no me voy a arriesgar A que De plano a que Ataque Kihaku Porque Si ataca Kihaku Ya valió Ya vale gorro Tengo que poner Eh Envalentano ¿Cómo se llama? Envalentonarse Vamos a poner Envalentonarse Es que claramente Estoy rifando aquí Me siento chido Estoy dando la venganza ¿No? Pero pues la guerra Ya está La guerra Está perdida Porque Prácticamente Eh Bueno Nos tocó con el ranking ¿Qué más quieren que les diga? La carrera La guerra Está perdida Entonces No creo Que saque Tal vez no creo Que saque Las 15 fichas Pero igual No es una guerra Que vayamos a ganar Solamente Voy a hacer una Pequeña batalla Por aquí Yo sé que la guerra Va a estar Como que Más Chingonas Y es que La guerra Está para los dos Es una guerra Competida Esta pues Realmente estamos En desventaja ¿No? Vamos a perder Y pues bueno Ya Le sacamos Tres fichitas De una venganza Y pues bueno Yo así fui En esta guerra Honestamente No iba a dejar A Kyle Iba a cambiarlo Por Por Chalinar Pero pues Ahí lo dejé Los reliquias Que le dejé Pues fueron Espado Rompehielo Atetis Estándarte De carga Escudo Revitalizante Estándarte De vida Espado Espado Rompehielos En Kyle Y Amuleto Cinético Pues bueno Chicos Pues creo que Hasta aquí Voy a dejar Este video Porque es una Guerra Totalmente Perdida Y Pues no sé Si es que quieren Que siga Con las demás Batallas Coméntenos En el video Para que lo siga Haciendo Y si no Pues aquí Los dejo Porque está Perdida la guerra Pues bueno chicos Eso ha sido todo Por el video Espero que les haya gustado Y pues ya Nos vemos a la próxima Chao Chao